A Chivas, el mote del campeonísimo no le cayó del cielo. Ganarles era difícil, lo era porque jugaban bien, jugaban unidos, pero sobre todo, jugaban comprometidos. Eran otras épocas, dirán algunos, que la profesionalización del juego provoca que los jugadores quieran convertirse en marcas. Y eso ha enfriado el concepto del amor a la camiseta. Pero si algo ayuda a encumbrar a un jugador talentoso y comprometido, es el reflector. Y ese lo acercan los grandes equipos. En Chivas, la afición pide a los jugadores sepan defender y honrar la gloria que han heredado. Esa que acuñaron los campeonísimos y que supieron hacer crecer otras generaciones. Sin embargo, esta generación no ha hecho más que despilfarrar en derrotas, en desplantes indisciplinados y parrandas, ese capital histórico. Han cambiado el amor al juego por el amor al Reven, la entrega por la excusa, el amor a la camiseta por el echarse la pelotita. Se han comportado como típicos juniors que despilfarran la herencia y el apellido de sus antecesores. Han hecho gran cosa por merecerla. Esta es solo parte de la herencia que estos mis reyes están despilfarrando. Mis reyes. Los 11 campeonatos, 84 temporadas en primera división, 34 liguillas, 7 finales, 12 superlideratos, ningún descenso. Goleadores únicos, grandes récords, más juegos seguidos sin perder, menos goles recibidos, más victorias en una temporada, menos derrotas en una temporada. Sin darse cuenta de que semejante legado solo es prestado, nuestros juniors presentan estas cuentas. Más derrotas seguidas, 12 partidos sin ganar, menos victorias en temporadas consecutivas, peligro de descender. Y no, no lo han hecho solos. Ha sido bajo la mano soberbia de un dueño que adoptó el mismo papel de aquellos papis consentidores. Hoy, a Jorge el Electro le indica que los latidos van hacia el descenso. Que su capital más importante, la afición, está a punto de entrar en recesión anímica. Porque se siente defraudada, ignorada. Y al grito de devuélvanos la gloria. Le recuerdan que no es el dueño, sino el albacea del equipo más popular de México. Los jugadores de Chivas no entienden que la gloria y fortuna que ostentan solo es prestada. Que es una herencia que deben merecerse. Que apellidos como Sepúlveda, Reyes, Galindo, Ramírez, Morales y un campeonísimo, etc. Son inmensamente más nobiliarios que los motes en diminutivo de esta generación. Son varias temporadas que ni dan pie con bola, ni le dan bien a la bola con el pie. El odiado rival compuso el rumbo. Y acá, nos devanamos los sesos pensando quién fue primero, el huevo o quién lo puso. Siendo que ambos son responsables. Chivas, más allá de culpar al huevo, debe buscar quien quiera poner la mitad del otro por los colores. Un dueño que sepa escuchar, delegar y liderar desde el respeto. Y jugadores de esos, que aunque no sean de los de antes, siga siendo muy difícil ganarles. La pregunta para Chivas es fuerte y clara. ¿A qué generación quieren pertenecer? ¿A la digna familia del apellido campeonísimo o a una burda e ignominiosa versión de nosotros los Chivas?